Bueno, buenos días, muy feliz Warplone Day para todos los activistas y usuarios del proyecto Plone a nivel mundial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora donde estén visualizando este vídeo. Mi nombre es Leonardo Caballero. Conocido como Macawá. Y en el marco de Warplone Day 2024 voy a darles una charla introductoria en el desarrollo o en la introducción a blog. Para los que no me siguen en mis redes sociales, en Twitter, Telegram y GitHub es arroba Macawá. Por allí pueden conseguir y ver mis trabajos y mis opiniones. Bueno, como les hablaba, soy Leonardo Caballero. Soy un desarrollador Plone desde 2008, autor de publicaciones de Plone. También he sido colaborador fuerte en las traducciones al español de Plone, no solo de la interfaz, sino de la documentación del proyecto para generar soporte en una comunidad de habla hispana. Soy miembro de la Fundación Plone y al mismo tiempo soy embajador de la Fundación Plone para habla hispana. También soy organizador de la Fundación Plone. También soy organizador de eventos de Python y Plone, formo parte del equipo de internacionalización y traducción al español y también hago colaboraciones de documentación en Plone en español, a las cuales estoy tratando de coordinar en unirme al equipo de documentación oficial y poder ofrecer oficialmente estas documentaciones en español a toda la comunidad. ¿Qué es Plone, CMS? Es el más longevo, flexible, robusto y seguro sistema de gestión de contenido, CMS, escrito en Python. ¿Qué es un CMS? Como lo acabo de decir, viene de las siglas del inglés, Content Manager System, que en español sería Sistema de Administración de Contenido o de Gestión de Contenido, que este sistema lo que me permite es la redacción y publicación de contenidos de forma fácil en la web. He tenido como Sistema de Gestión de Contenido casi todas las páginas web que existen hoy en día. Por ejemplo, Wikipedia es un buen ejemplo de un sistema de gestión de contenido colaborativo. Facebook también es un inicio de un sistema de gestión de contenido de imágenes, de fotos y de la misma forma puedes compartir contenido en un muro o en un grupo. Instagram, cada una de sus redes sociales iniciaron como un sistema de gestión de contenido y luego fue creciendo o expandiéndose a nuevas tendencias, nuevos nichos. Pero el principio de tener que iniciar sesión con un usuario de una clave y poder gestionar nuestros contenidos o comentar contenido de otra persona de forma individual o colaborativa es lo que hace un sistema gestante de contenido. En el caso de Plone es código abierto, es decir, es distribuido bajo una licencia de PLO, al igual que en la del kernel de Linux. Está contribuido sobre un servidor de aplicación llamado SOP. Framework de desarrollo y al mismo tiempo un servidor de aplicación robusto para el desarrollo de aplicaciones Python empresariales. y está escrito en lenguaje de programación Python, uno de los lenguajes más populares en los últimos años por su uso en la ciencia de datos e inteligencia artificial, pero que también tiene su nicho de aplicabilidad en el desarrollo web y en este caso el Plone. Para acceder al software de Plone hay varias formas. Una de ellas es poder descargar el software, otra es probarlo en la nube. En cualquiera de los casos, ahí están esos dos enlaces, pero voy a hacer una pequeña demostración de cómo poder usarlo desde el sitio demo.plone.org, ¿verdad? Este sitio es destinado por la comunidad para poder hacer demostraciones de la versión actual de Plone. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo de las características. Como le hablaba, un sistema de gestión de contenido tiene que iniciar sesión. Para iniciar sesión, usted tiene que colocar a su usuario y la clave. En este caso, en el sitio demo, el usuario y la clave es admin, admin, para facilitar la demostración. Entonces, entrado con ese usuario y esa contraseña, aparece en el lateral izquierdo las opciones para agregar, consultar o editar contenido. Entonces voy a hacer el ejemplo de agregar una nueva página. Se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar, y aquí, al hacer esto, uno puede empezar a agregar secciones del contenido bajo el concepto de los bloques. Es una característica muy interesante de la herramienta, que permite definir texto, bloques, imágenes, contenido, multimedia, en diferentes tipos de diagramaciones, en las secciones del contenido. En este caso, voy a colocar, bueno, Aquí seguidamente puedo agregar un video, y puedo aprovechar de agarrar un video del podcast. Lo de podcast, lo copio, lo pego, el enlace, y ya que aquí ya está agregando el podcast, y puedo definir, puedo colocarle a este bloque. Definir una alineación, si va a tomarse el tamaño de la pantalla, si va a ser solamente el ancho de la columna, vamos a dejarlo. En el ancho de la pantalla, y que tenga este color, de fondo, o de efecto. Al mismo tiempo, puedo agregar, un separador de contenido, y luego voy a agregar, en este caso, una imagen. La imagen la puedo seleccionar desde el sitio de Plone. En este caso, una de la fundación, y pienso que si selecciona la imagen, puedo colocarle, una descripción. Definir el tamaño, también el ancho que va a tener. Vamos a agregarle algo de texto, por ejemplo, que es Plone. Vamos a jugar con las diferentes opciones que tiene. Entonces, aquí. Bien. Y acá. Vamos a agregar un texto. Bueno. Y podemos seguir, aquí, guardando, y fíjense cómo él lleva agregando esta diagramación. Y podemos agregar, este, otras características, como, una grilla, por ejemplo, de tres columnas. En donde, una, pueda llevarse, para manejarse una imagen. En este caso, voy a seleccionar una. Es la del Word Plone Day. Y, aquí puedo agregar un texto. En este caso, voy a seleccionar un texto propio de él. Bueno. Y aquí le vamos a agregar. Sí. Otro texto. Vamos a seleccionarlo acá. Son bloques. Y, lo vamos a guardar. Como ven, puedo ir agregando, cambiando la distribución de títulos, textos, imágenes. Y, también, muy asociado a la distribución de columnas. Entonces, esta página que estoy agregando, aquí, en el sitio de él. Vemos. Puedo, luego, ver la lista de antecambios. Que pueda llevar esta página. También, puedo compartir esta página con otros usuarios. En este caso, puedo definir qué usuarios. Si todos los usuarios pueden agregar, imitar, ver. O, incluso, hacer procesos de revisión. Sobre esta página. Lo estoy agregando. Eso es muy útil para el tema de la colaboración de contenido. Pero, aquí, yo también puedo decir publicar. Y, al publicar, esta página automáticamente ya está disponible en línea. Y, si yo cierro sesión. Como ven, sin tener que iniciar sesión, ya la página está publicada. Entonces, otra de las cosas interesantes. En cuanto al proceso de publicación de contenido. Que, así como lo creo, lo puedo eliminar. Entonces, yo simplemente agarro, selecciono y lo elimino. Ah, pero antes de eliminarlo, voy a hacer una demostración de lo que sería. Copiar. Pegar la página. Y hacer un duplicado. Y luego esa página, por qué no. Eh. Renombrarla. Fíjense que aquí estoy aceptando incluso la dirección url. Revolución url. Y. Y. Esta nueva página. Y esta nueva página la puedo. También. Eliminar. Y la otra. También. Así como ven, puedo gestionar contenido. Puedo. Organizarlo. Puedo publicarlo. Pero. Cosas típicas que normalmente se hacen en una página web. Y. También puedo modificar contenidos existentes. Como ven. Esta estructura de bloques es lo que estaba modificando ahorita. Y. Esto. Esto. Me permite. Rápidamente. Poder. Editar los contenidos. Y ser muy productivo en lo mismo. Esto. En esencia. Las características. Básicas. De la gestión del contenido. Y. Es una de las componentes importantes. En cuanto a. A lo que es la gestión dentro de la herramienta. Ahora. El plan de 6. Una de las características principales que tiene. Es el tema de. Que hoy en día. Se ha separado. El back end. Del front end. Bajo la filosofía de. Headless CMS. Un headless CMS. Es eso. No tiene. Una. Interfaz por defecto. Eh. Casada con el back end. Sino que a través de una API. Se puede conectar. Hacia el back end. Y extraer la data. Eso. Esto. Ofrece muchas ventajas. Porque puede. Extender. Que un cliente. Necesite una interfaz. Para su. Página web. Pero también. Una aplicación móvil. Que consulte data. De esa página web. O de su aplicación. Y a través de una API. Res. Pueda. Acceder a la data. Necesaria. Eh. Actualmente. En este concepto. Ya se tiene. Una interfaz. Separada. Del. Back end. Que es el nuevo front end. Pasado en Bolton. Pero también. Se puede conectar. A través. De generadores. De sitios. Como. Gaxi. O incluso. Soportar aplicaciones. De desarrollo. Propios. En Ria. Sobre. Como. Aplicaciones front end. Eh. Como les hablaba. Volto. Es el. Front end. Por defecto. De plon. Es un sistema de gestión. De contenido. Basado en Ria. Que tiene. Tres implementaciones. Plone. SMS. En la. Usando la API. Tiene. La implementación. De guillotina. Para conectarse. A este servidor. De aplicación. Y. Back end. Y. Un back end. Implementado. Node. Js. Ahora. Como. Instalar. Plone. Hoy en día. La recomendación. Es poder. Trabajar. Con. El script. De instalación. Cookie. Cutter. Plone. Startup. Que en esencia. Es el que instala. Todas las buenas. Prácticas. Del despliegue. De sitios en Plone. Te permite. Y eso lo puedes hacer. Instalando. Pay. Luego. Corres. La plantilla. El cookie. Con. PIX. PIP. X. Room. Cookie. Cutter. Y la plantilla. Esto te va a hacer una serie de preguntas. Las preguntas. Tú las respondes. Cuando termines. Te va a generar. Una carpeta. En esa carpeta. Debes acceder a esa carpeta. Y luego. Dentro de esa carpeta. En la primera consola de comandos. Ejecutas el comando. Make. Build. Back end. Para que te construya. Todo. Lo necesario. Para que el back end. Este funcionando. Y luego. Ejecutas. El comando. Make. Start. Back end. Para que. Ejecute. La instancia. Del servidor. Plone. Desde el back end. Abriendo. Otra consola nueva. Inicia. Otra consola nueva. Accedes al directorio. Del proyecto. Y dentro. De ese directorio. Del proyecto. Ejecutas. Un comando. Muy parecido. Make. Build. Front end. Y te va. Y te va. A construir. Todas las dependencias. Red Hat. Npm. Javascript. Que necesitas. Para que el proyecto funcione. Porque es el front end. Y está construido. En react. Javascript. Y luego. Que termine. Vas a poder ejecutarlo. Con el comando. Make. Start. Front end. Este nuevo enfoque. De hacer las instalaciones. No solo. Que maneja. Los proyectos. En un mismo directorio. Y integrados. Entre ellos. Sino que al mismo tiempo. Te ofrece. Configuraciones. Step up. Para hacer. Despliegues. Con Ansible. O Docker. Y hacen integraciones. Continuas. Para todos. Los procesos. De publicación. Son muy buenas. Prácticas. Que nosotros. Estamos moviendo. La comunidad. Y lo ponemos. A disposición. De todos los usuarios. Y les invitamos. A poder trabajar. Con este nuevo enfoque. De instalación. Ok. Les invitamos. También. A participar. Dentro. De la comunidad. Plone. En. Arroba. Collected. En Slack. Estamos. En. También. La comunidad. En este sitio. Consigue. Información. De la fundación. Próximos eventos. Los. Los. Lanzamientos. Guías. De instalación. Este. Servicio. Los servicios. Los proveedores de servicios. De entrenamiento. Los sitios. De la comunidad. En fin. Este es el. Cuartel general. De nosotros. Pero al mismo tiempo. Está otro sitio. Que es. El. Foro de discusión. El. 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 De la comunidad. Y. Los. Invitamos. A participar. Ahí. El. 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 casos de uso, implementación en fin también está toda una documentación ampliamente soportada para la versión 6, 5 4 y 3 de Plum donde ahí puedes conseguir procedimientos de instalación procedimientos para todo lo que es el área del despliegue con contenedores, lanzar respaldo provisionamiento de servidores todo el área del frontend del API REST del backend en fin, esta documentación está muy bien soportada y en caso tal de que no haya algo documentado el sitio de community.plone.org es un buen sitio de referencia para pedir soporte sobre cosas que quizás no estén cubiertas actualmente en la documentación y el sitio de plone.training training.plone.org es el sitio donde están todos los manuales de entrenamiento que ha desarrollado la comunidad para el funcionamiento de los entrenamientos de las conferencias y de proveedores de servicios también les recomendamos les hacemos la invitación de poder asistir a nuestra próxima conferencia que va a ser en Brasilia Brasil el 25 de noviembre el 1 de diciembre de 2024 ¿ok? toda la información va a estar ya está a disposición en plone.conf.org ¿ok? en también en arroba plone.com arroba plone.cms en youtube toda la información sobre el wordplone.de se la dejo a aquí a disposición en nuestra cuenta en instagram en youtube en twitter todo lo que es la información sobre el soporte en español está en plone.es en nuestros enlaces en la comunidad plone.venezuela plone.sms en telegram en slack tenemos un canal de plone.es pero también en la comunidad de community plone tenemos otra otro espacio donde podamos discutir en español sin más les dejo mis contactos en arroba c arroba plone.org en linkedin en arroba j caballero g y en las demás redes como arroba macagua y plone.ve para que vean el trabajo que hemos estado realizando vamos a su word espero que sigan disfrutando de un excelente día y de las charlas de nuestro wordplone.ve 2024 gracias por su tiempo